Con todo lo dicho y con la esperanza de que la democratización del conocimiento, aprovechamiento y reutilización del patrimonio sonoro y audiovisual estará presente en nuestro quehacer cotidiano, solo deseo decirles hasta muy pronto y hasta siempre, sirvan estas palabras para declarar formalmente clausurada las actividades presenciales de este sexto seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales. Y aquí el equipo fotográfico quiere hacer una presentación quizás de los momentos que a lo largo de este seminario se pudo captar desde el punto de vista de la imagen.